La del tablo, tu marido, tu padre Y vos lo pude brindarlo Como el mundo fue alegre, tu lista que te atentaste Seguro que te obligó y no pudiste negarte Te le metiste a mi cama Tu padre y mi tradición tal vez Te le metiste a mi cama, vamos a buscar por ti Te cometiste el error de que no toma la fiesta Que me da un tempranizaje Lo que te hacía en la cama Hay que cuidarnos de miedo, vamos a cruzando puertas Hay que dejarnos las dos para que el carro lo sienta No hay que pelearnos nosotras Vamos a cruzando puertas Vamos a cruzando puertas Quieres las dos para que el carro lo sienta Hay que cuidarnos de miedo, vamos a cruzando puertas